La mentira que antes te dijeron, juro que no es verdad La mentira que antes te dijeron, juro que no es verdad Ve, ve la jugada, aquí sale Renzi, ve el recho Vaya, va, es un castillo, bravo La razón, respira en el solo de los dos Se puede faltar, no hay castigo de todo Mira, mira, mira Ahí va el recho, ahí va Aquí es el estilo de los Juegos del País de la Travesaño Dejen de no darles el caballo Vamos a amar el tiro ¡Venga, hey! En la cima del jugo En la cima del jugo tronado Sí, enfregado, los pies en el jugo Rían el caballo La, poco más Caña, ganó el castigo ¡Venga, bravo, ruido! Se lo vende por lo que es. Lo vengo y te estoy con el dolor. Lo vengo y te estoy con el dolor. Ahora se pariente. Vamos a la mano. Aquí se te toca a ver si este cariño. No, ahí estamos con el señor. Mira, mira. Aquí está ganando la onda. Jaime Pappé de los cuatro años. Y el puesto a la nación de la gente.